Música Quizá no bastaban los buenos motivos Y el canto sincero de hacerte feliz Pensaste en cambiar un poco el destino Buscando la suerte de un algo mejor Y el sabor ya verás Si dijeras solo en la variedad conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor conmigo Sabe a calidad el sabor Llegamos a amarnos y a sernos amigos A tiempo completo en un buen compartir No es verbo el amar si no es punto y seguido Sabrá a la distancia mostrar el error Y el sabor ya verás Si dijeras solo en la variedad conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor conmigo Sabe a calidad el sabor Mira bien Que no es más verde al otro lado del río Mal que bien Soy yo ¿Quién jura quererte mejor? Yo estaré Aquí en la espera que regreses conmigo Y es que a veces nos quedamos dormidos Por eso te pido que sigas conmigo Que no me abandones por otro querer No es verbo el amar si no es punto y seguido Sabrá a la distancia mostrar el error Y el sabor ya verás Si dijeras solo en la variedad conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor Conmigo Sabe a calidad el sabor Sabe a calidad el sabor Conmigo Sabe a calidad el sabor Conmigo, sana calidad es amor. Conmigo, sana calidad es amor.